Hoy, en Pepe Ganga, hicimos realidad el sueño de Esteban. Abrimos nuestras puertas exclusivamente para él, permitiéndole explorar cada rincón de la juguetería más grande de Colombia. Hoy nos inspiramos con su fuerza, jugamos y nos divertimos como niños. Esteban nos recordó que los valientes siempre tienen una sonrisa y baile especial. Estamos aquí para celebrar sus sueños y para asegurarle que juntos, estamos ganando esta batalla. Porque en Pepe Ganga, somos más que la juguetería más grande de Colombia. Somos expertos en crear momentos divertidos y exclusivos. Hoy, celebramos la magia de la infancia junto a la Fundación Make-A-Wish y Esteban. Compartimos risas, sonrisas y mucha diversión. Porque en Pepe Ganga, estamos aquí para que cada niño sea el héroe de su propia historia. Gracias, Esteban, por permitirnos aprender de ti, por tu valentía y por dejarnos soñar contigo. Sigue adelante con tu lucha. Eres una fuente de inspiración.